bienvenido a este segundo vídeo de manejo de la billetera digital de bcommerce en este vídeo te voy a enseñar aquí rápidamente cómo retiramos las ganancias de bcommerce las que tenemos acá en este momento en saldo actual billetera recuerde que lo que podemos transferir o retirar en ganancias es lo que tenemos en esta parte que dice saldo actual billetera para eso vamos a ir aquí a la opción de billetera digital y luego venimos a la opción que dice retirar ganancias le damos clic acá y aquí nos sale en la parte de arriba nos recuerda cuánto saldo tenemos en billetera y cuánto hemos ganado entonces acá en la parte de abajo vamos a mirar lo que son los aspectos generales el monto a solicitar se debe colocar aquí en dólares la cantidad que vaya a solicitar recuerda que los retiros tienen una comisión por procesamiento y envío del 5% para que lo tengas en cuenta el retiro mínimo de bcommerce es de 10 dólares y los retiros se deben de hacer de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde hora colombia entonces es muy fácil simplemente lo que vamos a hacer es colocar aquí el monto que queremos solicitar recuerde que debe ser mínimo 10 dólares entonces aquí tenemos 15 voy a retirar en este caso 12 dólares aquí colocamos la contraseña de nuestra cuenta luego seguimos acá donde dice método de cobro tenemos dos opciones retirar a través de bitcoin si escogemos bitcoin aquí colocamos la dirección de la billetera de bitcoin y si tenemos una cuenta en payer aquí colocamos entonces escogemos payer y aquí colocamos el correo o pagar también da un número de cuenta específico aquí también lo podrías colocar cualquiera de los dos en este caso voy a decir que voy a solicitar por bitcoin lo que hago es colocar aquí la dirección de bitcoin y le damos clic donde dice realizar solicitud está seguro le digo que sí y esperamos un momentico solicitud correcta dice que el pago será procesado entre 1 y 24 horas máximo así que ese es el tiempo máximo que tiene que tiene la empresa para realizarnos el pago así que le decimos que sí vemos aquí entonces arriba que ya nos descontó los 10 dólares que teníamos y aquí en la parte de abajo vemos el historial de los retiros aparece la fecha el usuario el egreso cuánto hemos retirado la observación es la dirección de la billetera de bitcoin o la cuenta de payer a donde hemos solicitado el estatus está pendiente de procesar y ya cuando está aprobado nos aparece aquí pago enviado también tenemos una opción para colocar acá para no tener que estar colocando la billetera de bitcoin o la cuenta de payer cada vez que vayamos a retirar tenemos una opción aquí en la opción de perfil aquí en la parte de arriba dice formas de cobro entonces lo que podemos hacer es configurar de una vez en esta parte la dirección de bitcoin a la que siempre queremos retirar en este caso supongamos sea esta y también podríamos configurar una cuenta de payer supongamos que lo voy a colocar esta cuenta de payer y para guardar estos datos lo que hacemos simplemente es acá colocar la contraseña de nuestra cuenta de bcommerce y le decimos guardar cambio satisfactorio con esto hemos configurado ya de una manera predeterminada nuestra forma de cobrar en bcommerce para qué sirve voy a ir a la opción de retirar ganancias y bajo y vemos acá que ya no tengo que colocar la dirección de bitcoin sino que automáticamente sale o la otra es que si colocó la cuenta de payer también de una vez sale sale ya predeterminada porque la hay configurado desde la opción de perfil para siempre retirar a esas cuentas otro detalle es que si usted desea cancelar la solicitud una vez hecha tiene la opción antes de que hagan el pago tiene la opción de cancelar la solicitud en esta parte si yo no quiero cobrar porque necesito el dinero para hacer una activación o lo que lo que sea pues simplemente le digo a la empresa no no quiero retirar antes de que me paguen digo cancelar solicitud y le digo que sí petición cancelada y ya el dinero vuelve nuevamente a mi cuenta de esa manera puedo cancelar antes de que me paguen porque ya después de que paguen ya el dinero ya se envía directamente a la cuenta o a la dirección que hayan enviado bueno es así como se hacen los retiros de bcommerce nos vemos en el próximo vídeo que se hacen los retiros de bumbos en el próximo vídeo ¡Gracias!